Sorprendente que ante semejante repaso y han dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Han llegado Mario buscando una victoria. Estos hinchas ahora se están llevando una victoria y un espectáculo además. Y no, y se han llevado una gran alegría porque realmente el equipo ha respondido. Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Ahí está el disparo. Mete las manos el arquero para mandarle arriba del travesaño. Qué manera de defender el arco. Es peligro llevar ese tiro libre. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El cabezazo y no puede ser. Se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Sabitzer, qué buen servicio, lo deja de caer el gol. Qué buen balón que metió. Esta es... ¡Y entrado! ¡Gol! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Qué lindo gol. Dos contra uno. Nada que hacer la defensa. Y el arquero, regalado. ¡Gol! 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 ¡Gol!